Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia Con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo un pie en mi país Y en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar Y contengo el descontento Vuelvo hermosa, vuelvo tierna, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras Con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso A encontrar mi patria pura, al fin del último beso Vuelvo al fin sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido, nunca seremos vencidos La derrota siempre breve, un estímulo que mueve La vocación de su guerra, pues la raza que destierra Y la raza que recibe, lo dirán al fin que vive Todo el este Vuelvo hermosa, vuelvo tierna Vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo Mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso A encontrar la patria pura, al fin del último beso Vuelvo hermosa Vuelvo hermosa, vuelvo tierna, vuelvo con mi esperadura Vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo Mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso A encontrar la patria pura, al fin del último beso A encontrar la patria pura, al fin del último beso Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia Con una honesta conciencia